Hola, soy Alejandro Datas, soy doctor en energía solar fotovoltaica e investigador en la Universidad Politécnica de Madrid y he decidido invertir en energía solar a través de la empresa ECO. ¿Y por qué he decidido invertir? Bueno, pues mi situación era que tenía mis ahorros en una cuenta bancaria, como los tiene la mayoría, y era una cuenta que me daba una rentabilidad muy baja, porque los tipos de interés ahora están muy bajos, y en esa situación, además en un banco en el que yo no sabía mis ahorros para qué se estaban empleando, si se estaban usando para alimentar burbujas o para hacer armas o lo que fuese, en esa situación me llega la información de esta empresa que, bueno, se dedica a hacer instalaciones de energía solar fotovoltaica y vender participaciones a las personas que lo deseen. Y las razones por las que invertí en esta idea son principalmente tres. Una es puramente económica, que tiene una rentabilidad muy alta, mucho mayor que lo que te ofrecen en cualquier banco y con unos riesgos que son mínimos. La segunda es una razón más socioeconómica, que es un tema de conciencia, de dónde tienes tu dinero, saber que ese dinero se emplea para proyectos de la economía real y que generan empleo. Y tercer motivo, y yo creo que para mí muy importante, el motivo social-ecológico, y es que, bueno, con esta tecnología estoy yo como individuo generando casi tres kilovatios de energía eléctrica y eso me hace a mí como individuo ser más productor que consumidor de energía. Por lo tanto, estoy muy contento de haber invertido en ECO.